¡Música! Estamos aquí en compañía de Juan Leyes, el periodista del diario Día a Día de Córdoba. Nos va a contar a continuación más o menos cómo queda justamente dicha provincia en el marco nacional después de las elecciones de la segunda vuelta que consagró ayer a Mauricio Macri como nuevo presidente de la nación. Bueno Juan, buenas tardes, muchas gracias por el contacto antes que nada. Y bueno, y consultar esto justamente, Córdoba fue ayer uno de los bastiones más importantes que tuvo Carliemos, sino el más importante que tuvo en todo el país por el margen de votos que consiguió respecto de la ventaja con Scioli. ¿Cómo queda entonces Córdoba en este panorama nacional post-electoral? Creo que a partir de la elección de ayer, Córdoba queda con mucha expectativa a la espera de lo que va del gobierno del próximo presidente. Como bien decías vos, en cuestión votante de voto, creo que la provincia votó a favor del Macri, pero en contra de un gobierno de Cristina que le dio la espalda en los últimos dos años. Hubo muchas deudas, el mismo no cumplió con esta provincia, después de momentos que fueron críticos. Bueno, fue en el 2013, digamos, el paro de policías, hubo saqueos, que bien recordarán esas jornadas. En el 2013, donde se pidió a dudas de la provincia, incluso el año pasado una invitación importante, y hubo deudas que no se cumplieron todavía en la construcción de esta recicla. Yo creo que acá en la provincia queda mucha expectativa para que muchas deudas que están pendientes se cumplan. Por ejemplo, respecto también a la construcción en el campo, creo que hubo también muchos votos en el interior de la provincia. La construcción de granos, las deudas con las casas de jubilaciones, seguramente habrá mucha expectativa en la reunión subida radical. Fue parte importante de la alianza con el PRO en las elecciones, así que deben estar muy expectantes para ver cómo se integrará el nuevo gobierno. Bueno, yo creo que también el gobernador, que todavía no ha asumido, que con este ETI va a estar expectante justamente para el cumplimiento de esas deudas que tienen que ver con otros 100 millones de pesos para los ramificados de alimentaciones, hay autopistas que todavía no están terminadas, que son muy importantes para la producción de la provincia. O sea, qué va a pasar con las transjubilaciones, la deuda que tiene la Nación con la provincia. Seguramente las negociaciones de la coparticipación estarán en la agenda de los próximos gobernantes por asumir. Por un lado, a la izquierda y como gobernador de la provincia de Córdoba, y el próximo presidente Mauricio Macri. Creo que el programa queda un poco así, con mucha expectativa. Los votantes acompañaron a Macri y seguramente van a esperar que la respuesta sea de alguna forma también. Seguro Juan, muchísimas gracias por el contacto y esperemos que sea lo mejor para todos ustedes. Un saludo grande aquí desde La Gaceta. Un saludo, muchas gracias. Salud. Gracias. 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 Gracias.